La fiebre del valle se conoce como coxie y es una enfermedad fungilla que se encuentra en la tierra. Adivina qué? La fiebre del valle vive en nuestra tierra del sur de Utah. Buenas noticias, la mayoría no se siente mal. Lugares donde se puede encontrar la fiebre del valle, sitios de construcción, y en áreas del alto tráfico de ATVs y cuatrimotos. Es posible que la jardinería, trabajando en la yarda o senderismo, podría causar fiebre del valle. La infección por fiebre del valle generalmente ocurre en los pulmones, pero puede extenderse a otras partes del cuerpo en casos severos. Las personas contraen la enfermedad al respirar las esforas microscópicas de fungilla del aire. Los síntomas incluen fatiga, tos, fiebre, falta de aire, dolor de cabeza, sudores nocturnos, dolores musculares, articulares, además de tener sarpullidos en la parte superior del cuerpo o las piernas. Adivina qué. La mayoría de los que se enferman se sienten mejor por sí mismos sin necesidad de medicamentos. Buenas noticias, la fiebre del valle no es contagiosa. Cualquier grupo de edad puede infectarse con la fiebre del valle, pero es más común en adultos. Y al igual que los humanos, los animales también pueden contraerlo. Si crees que lo tienes, necesitas visitar a tu médico para pruebas que les ayudarán a saber con seguridad. Algunas personas tienen síntomas graves y puede ser necesario que le receten medicamentos. Adivina qué. Por el momento, no hay vacunas disponibles en los Estados Unidos para prevenir la fiebre del valle. Buenas noticias, es raro contagiarse dos veces. Algunos consejos para ayudarte a estarse seguro. Permenacer en el terreno durante una tormenta de polvo. Evite actividades en las que pueda recoger polvo. Y asegúrese de cerrar bien las ventanas en día ventoso. ¡Gracias!